Los 90 siempre llegan para recordarnos aquellos buenos éxitos musicales y televisivos, ahora la exitosa serie Friends regresa en una versión mucho más juvenil y multicultural. Recordemos que la serie narraba las vidas de seis amigos, cada cual más extraño que el anterior. Sin duda, resultó ser una etapa muy divertida para todos los que fuimos testigos de su crecimiento. Este año, el 6 de mayo, se cumplieron 14 años desde que se hizo oficial el final de la famosa serie, lo que fue un duro golpe para todos los fans de Friends. Ahora, un grupo de seis influencers, entre los que están la youtuber venezolana Lele Pons y el mexicano Juan Pazurita, se han unido para crear, amigos, la versión milenial de esta maravillosa serie. Gracias por ver el video.